... ...siempre he tenido muchas inquietudes... ...he sido, vamos a llamar un... ...no es la palabra rebelde... ...pero se parece mucho... ...contra la injusticia para el músico... ...llevo desde los 22 años en el escenario... ...como profesional desde los 24... ...en el mundo de las orquestas... ...siei un bohemio, un bohemio de la música... ...y ahora, ya a mis 50 años lo que intento es... ...aportar algo más que el escenario... ...le hemos dado forma a una orquesta de 14 componentes... ...con un estilo fusionando todas las demás orquestas... ...más demandadas, en una sola... ...y hemos hecho un cóctel... ...donde ha sido explosivo... ...la intención es colocarla dentro de las 10 mejores de España... ...el pilar de Rosetta, o los pilares de Rosetta eran eso... ...el tema de creatividad, darle a esto aire fresco... ...y otro de los pilares era la transparencia... ...conocimiento del medio y mucho corazón... ...hay muchas cosas que rodean al músico... ...que no se conocen... ...la faceta del músico es sólo... ...la que se ve... ...la que se plasma en el escenario y la gente absorbe... ...pero para que eso suceda... ...hay detrás muchas cosas... ...no se trata de hacer una escuela de música... ...para que un niño aprenda a tocar la guitarra... ...y tocar canciones de este o del otro... ...se trata pues de eso... ...de una estructura pedagógica consistente... ...normalmente pasamos... ...o sea, pasa desapercibido... ...pero cada momento de nuestra vida tiene su música... ...ella siempre temió echar raíces... ...que no hubieran sus alas cortas...